Hola, bienvenidos un día más a 2 y a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy os quiero preparar un jabón súper súper potente para todo tipo de usos para suelos, para fregar a mano nuestros platos, vasos, ollas, sartenes, para azulejos hasta incluso también sirve para la ropa para la ropa como puede ser vaqueros, chándal, sábanas, toallas para todo tipo de usos, ¿vale? Quédate a ver el vídeo que empezamos, dentro vídeo Os voy a ir directamente al grano ya que sé que este tipo de vídeo os gusta que vaya, no me enrolle mucho y vaya directamente al grano, ¿vale? Simplemente, antes de empezar, quiero decir que no es un jabón natural ya que va a llevar entre sus ingredientes químicos simplemente es un jabón para que ahorremos económicamente que siempre viene muy bien, ¿vale? Voy a intentar hacer este jabón explicándolo lo mejor posible dando las cantidades, los ingredientes y todo lo mejor que pueda, ahora vi ya así que primero os voy a mostrar los ingredientes que contiene y qué cantidades Pues los ingredientes para este jabón multiuso son los siguientes Yo he comprado este jabón en escamas que lo he comprado en Mercadona Podéis usar cualquier tipo de jabón en escamas hasta incluso el jabón en pastillas y rallarlo si es lo que tenéis y os gusta más A mí sinceramente me gusta ya más estos que venden así Lo he comprado en Mercadona Vamos a usar también 100 gramos de bicarbonato de sodio 50 gramos de sal Un vaso de vinagre blanco de limpieza Si no tenéis vinagre blanco de limpieza también vale el vinagre de vino o el vinagre de manzana eso que solemos usar normalmente para las ensaladas y un litro de lavavajillas a mano Cogemos una olla, un recipiente que tengáis por casa que sea grandecito y voy a utilizar una paletina de estas de madera yo esta paletina la tengo tan solo y exclusivo para hacer este tipo de cosas de jabones y todo esto y lo primero es lo vamos a poner al fuego con 3 litros de agua de agua del grifo normal y corriente 3 litros vale venga cuando tenemos esta agua ya bastante bastante caliente le vamos a añadir primeramente la sal los 50 gramos de sal para que se vayan deshaciendo bien conforme vamos añadiendo ingredientes vamos removiendo y le vamos a añadir poco a poco los 100 gramos de bicarbonato de sodio tened cuidado porque el bicarbonato de sodio con la sal puede hacer reacción y sube un poquito por eso vamos a ir añadiendoselo poco a poco vamos a dejar que se deshaga bien tanto la sal como el bicarbonato el jabón en escama como ya os he comentado antes también podéis utilizar una pastilla de jabón de estas las típicas lagartos o la que tengáis la marca da exactamente igual si tenéis jabón en pastillas en pastillas hecho casero también vale perfectamente yo como os he comentado antes utilizo el jabón en escamas porque me gusta más simplemente ya es cuestión de gusto y esto ahora vamos a ir removiendo poco a poco poco a poco con paciencia bravilla hasta que se deshaga absolutamente todo el jabón pues como veis mi jabón ya está completamente disuelto y como veis ha hecho reacción con el bicarbonato de sodio y ha subido un poquito así que lo voy a retirar del fuego voy a esperar que baje y una vez que ha bajado lo vamos a pasar a un barreño pues como veis ya lo he pasado al barreño con el jabón totalmente deshecho y el siguiente paso es que le vamos a añadir el vaso de vinagre blanco como he dicho antes también vale vinagre si no tenéis vinagre blanco de limpieza que lo podréis encontrar en cualquier tipo de supermercado yo lo he comprado en Mercadona si no lo encontráis o no tenéis en casa podéis utilizar vinagre de vino o vinagre de manzana lo que solemos usar para las ensaladas vale pues le añadimos despacito porque como veis hace reacción vamos poco a poco y sin prisa vale hasta añadir el vaso completo y ahora vamos a coger nuestra batidora de mano y vamos a remover con la batidora durante un par de minutitos cuando ya lo tenemos completamente batido ya por último le vamos a añadir el lavavajillas a mano explico ¿por qué le añadimos lavavajillas a mano? pues bueno cuando hacemos un jabón multiuso que sirve para fregar platos, vasos, sartenes para fregar suelo para los azulejos múltiples de cosas para incluso la lavadora, para la ropa como ya he comentado pues bueno si no nos hace espuma es como nos dice la sensación de que no lava aunque no es así ya he explicado en otras ocasiones en otros jabones que tengo hechos que os voy a dejar por aquí arriba mi jabón super potente para la ropa, para la lavadora que es buenísimo que lo recomiendo muchísimo, muchísimo vale he explicado que lo que limpia no es la espuma es el jabón el jabón en escamas y todos los productos que le añadimos no el que nos haga más espuma o menos espuma pero bueno como ya he dicho si no hace espuma es como diese la sensación de que no nos lava aunque no sea así así que para que nos haga espuma vamos a añadirle lavavajillas a mano podéis usar la marca que queráis la que tengáis por casa la que más os guste puede ser Fairey puede ser Mistol cualquier tipo de marca blanca como este por ejemplo también que lo he comprado en Mercadona también el que queráis da igual no importa el que tengáis vale y vamos a añadirle un litro y cuando ya se la hayamos añadido vamos a rebañar bien bravilla que está la cosa muy mala niña vamos a batir nada unos segunditos nada más para que mezcle muy bien todo listo vamos a quitar esto por aquí vale pues ya cuando lo tengamos mezclado lo que vamos a hacer es taparlo y vamos a dejar reposar durante 24 horas dejamos reposar durante 24 horas y a las 24 horas veremos a ver cómo está el jabón supuestamente a las 24 horas debe haber espesado aunque sea un poco vale y ya os seguiré contando y mostrando los siguientes pasos así que en 24 horas nos vemos bueno bravilla pues ya estamos en el día siguiente y os voy a mostrar cómo está el jabón a las 24 horas pues mirad como veis no lo he tocado absolutamente para nada desde ayer y mirad está completamente completamente espeso o sea solidificado vamos lo que voy a hacer es que primeramente le voy a meter la paletina y lo voy a remover un poco mirad quiero que veáis a ver os voy a acercar para que lo veáis un poco mejor a ver un momentito a ver mirad mirad como está completamente solidificado o sea estupendo genial la cantidad de jabón que le hemos añadido que ha sido 500 gramos de jabón en escamas así es como os debe de quedar vale hay ocasiones en las que bueno hay veces que queda un poco más espeso otras veces un poco menos espeso también depende de la temperatura del ambiente y todo esto vale pero mirad como espesar os debe de espesar vale entonces ahora lo que voy a hacer va a ser remover todo muy bien primeramente con la paletina para facilitar un poco el trabajo a la batidora vale vamos a removerlo un poco y evidentemente a esto ahora lo que hay que hacer es añadirle agua vamos a añadirle agua a temperatura ambiente normal tal y como sale de nuestro grifo bravilla vale ya no hace falta calentar más agua y simplemente ya es ponerlo al gusto de cada uno vale el espesor que cada uno o cada una quiera el espesor que a mi me gusta pues lo más aproximado al de los detergentes comerciales ahora mismo está así pero antes lo que voy a hacer es batir con la batidora voy a batirlo todo muy bien para que se ponga este jabón finito finito y vea exactamente la cantidad que le hace falta de agua le voy a añadir primeramente un litro de agua y una vez que le añada este litro de agua ahora veré si necesita más o no vale le añado el litro de agua y lo vuelvo a batir ya os viendo que le he añadido un litro y a mi yo para mi parecer todavía lo veo un poco espeso y aquí ya no me cabe voy a coger otro recipiente que es este para que lo veáis un cubo de estos vale que es la doble de capacidad que el barreño que estoy utilizando ahora mismo y lo voy a pasar aquí lo voy a pasar aquí para que me quepa perfectamente la cantidad vale como veis lo estoy pasando aquí delante de vosotros vamos que aquí no hay truco ni cartón bravilla absolutamente tal cual lo estoy mostrando y contando es tal cual lo estoy haciendo vale venga pues ahora lo que voy a hacer es añadirle otro litro más de agua que cantidad llevo pues mirad tres litros que añadí al principio a ver os voy a poner la camarita un poco mejor para que ahora veáis así tres litros que añadí al principio cuando lo calentamos aquí en la vitrocerámica más un litro más que le hemos añadido ahora mismo son cuatro más otro más que le voy a añadir ahora ya son cinco litros cinco litros de agua es lo que llevo vale a ver vamos a poner esto y a batir nuevamente os voy a mostrar ya el jabón absolutamente terminado así así es como a mí me gusta este jabón queda de verdad maravilloso es un jabón que recomiendo mucho porque es súper súper bueno el espesor vuelvo a repetirlo es al gusto ya del consumidor a quien le gusta un poco más espeso si te gusta más espeso le añade menos agua después de las 24 horas si te gusta un poco más líquido le añade más agua después de las 24 horas también por supuesto y nada espero que os haya gustado este jabón ya para finalizar lo único que ya me quedaría sería envasar este jabón en botellas o en garrafas y ya lo voy utilizando yo pues nada pues diariamente a mi gusto quiero decir quien gana este jabón y vea porque hay ocasiones en las que este jabón pues puede ser que se separe el agua del jabón ¿vale? y os preguntaréis porque en otras ocasiones con otros jabones que he hecho me lo habéis dicho ay es que se me ha separado el agua del jabón que es lo que he hecho mal o se me ha puesto malo no para nada ni el jabón se te ha puesto malo ni has hecho mal el jabón tener en cuenta que estamos preparando estamos haciendo un jabón que es casero totalmente casero no contiene la cantidad de químicos que contiene un detergente o un jabón comercial de supermercado o sea no pasa nada es absolutamente normal que se te separe el agua del jabón ¿vale? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? siempre antes de utilizar este jabón sea para fregar los platos sea para la ropa para la lavadora para limpiar el suelo para limpiar vuestra cocina vuestros baños hasta incluso yo también lo uso para lavar en la lavadora los deportes los botines las deportivas de mis hijos porque siempre suelen ensuciarlas muchísimo en el cole y en clases extraescolares y tal y con este jabón lo dejan de verdad niña como yo digo lo deja pelado lo deja niquelado los deportes ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es si lo tienes envasado en botellas lo agitamos muy bien antes de usar y si lo tenemos en un recipiente grande con una paletina como esta con la que yo he hecho el jabón lo moveis lo removeis un poco antes de usar y se acabó todo se vuelve a unificar y punto no se os ha puesto malo ni habéis hecho nada mal simplemente es un jabón casero y es normal que se separe y se asiente ¿vale? y se separe el jabón del agua y tal nada más hay que remover o agitarlo antes de usar que es muy bueno muy muy bueno para limpiar el polvo en vuestras casas ya sabéis que a mi me gusta la que ya conoce el canal y me conoce a mi sabe que a mi me gusta limpiar el polvo siempre en mojado nunca en seco oye ya son manías de cada persona ¿no? hay quien le gusta más en seco y hay quien le gusta más en mojado yo para mi sensación queda muchísimo mejor mis muebles de mi casa limpiando el polvo en mojado y así es como lo hago yo cojo mi barreñito lleno de agua tibia mi barreñito le añado un taponcito uno nada más de este jabón multiuso y con una balleta de microfibra muy muy bien exprimida le voy dando y deja un olor en casa y deja los muebles súper brillantes de verdad los recomiendo mucho para esto os voy a hacer una prueba de la cantidad de jabón que hace este detergente ¿vale? voy a coger un estropajo de estos verdes normales y corrientes ¿vale? y mirad con el resto que me quedó antes con el mismo resto que me quedó antes aquí del de jabón vamos a fregar esto sin añadir más porque como estáis viendo aquí hay restos ¿vale? venga pues le voy a echar un poquito de agua a esto y vamos a pasar el estropajo mirad la cantidad de jabón que hace bravillas mirad mirad el jabón para que veáis que es un jabón súper jabonoso y que vale para también para fregar sartenes platos vasos y de todo ¿vale? y te dejan los cacharros estupendo y ya yo creo que ya nada más si tenéis alguna duda más podéis preguntármela por aquí por comentarios deciros que estoy encantada de haber compartido este jabón multiusos con vosotros y con vosotras que espero espero que os guste ¿vale? y nada más que os mando un millón de besos y que nos vemos en el próximo vídeo adiós que es m m m m m m m m m Gracias por ver el video.